...truzos. Iván Zamorano anda bastante enojado por estos días. Y no es para menos porque las últimas semanas el ex futbolista ha sido vinculado con dos modelos paraguayas que aseguraron haber tenido algo con él. Ahora Bambán fue invitado a un programa por internet y a la salida. Se realizó toda una estrategia para no hablar con la prensa. Si hasta ingresaron un auto que apenas entraba en el lugar para que no lo molestaran con preguntas sobre las maniquís. Iván, ¿cómo estáis? Iván, ¿podemos conversar un segundo? Ahí están tratando de sacar a Iván Zamorano para que no converse con intrusos. Ingeniándosela, casi chocan. Iván Zamorano va atrás. Iván, me dais un segundito. Iván, ¿qué te parece todas estas paraguayas que se están colgando de ti? Gloria Jara vino a Chile a conversar con programas. Hace rato que la chica reality Pamela Leyva se encuentra incursionando en obras de teatro. Ahora la amiga de Janice Pop es la protagonista de una webserie, Bastante Subida de Tono, donde se desarrollan temáticas sexuales. Hablamos con Leyva quien manifestó estar feliz con su faceta. Sí, lo he pasado demasiado bien haciendo la serie. El equipo con el que estoy trabajando es muy entretenido. Yo lo disfruto mucho. Y además que ahora ver el producto ya terminado, de verdad me siento muy orgullosa. Por estos días el polémico Chispa hace noticias. No solo por su incursión en la actuación en teatro en Chilevisión, donde cobró una alta suma de dinero. Sino que también porque un misterioso manager con voz de argentino ofrece entrevistas de su representado solo a revistas de papel cuché. Un nuevo aire de divismo de Juan Lacasí, quien en reiteradas oportunidades ha dejado en evidencia su alta autoestima televisivo. No tengo plata, pero igual da una cuñita. Chispa, creo que ando con 100 pesos. ¿Te sirven o no? Una onda, Chispa, ¿cómo estás? Hablamos un segundo. Mirá que se arranca el Chispa. Chispa, ¿cómo estás, compás Gómez? Nicolás Quesille, el hombre que se hizo conocido por ser el cabecilla de exitosos realitys y que prontamente hará el primer encierro en Chilevisión, nos confesó que no está a la moda de mundos opuestos. ¿Hubiese hecho esto mismo que hizo Nacasones de mandar a Roca a China para que le rayen los cuadernos adentro del reality? La pregunta que me haces desde mi punto de vista no tiene respuesta porque no sé qué es lo que se hizo. Estoy absolutamente fuera de los contenidos, de verdad, no entiendo. ¿Usted lee la cuarta todos los días? No leo la cuarta, ni las últimas noticias, ni el Mercurio, no leo los diarios. ¿Pero cómo? No, yo me informo por osmosis. ¿Estás de acuerdo entonces con lo que hizo Nacasones? No sé si puedo estar de acuerdo. ¿Pero lo acabo de informar por osmosis? No, 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 no. ¿No te llegó? No, tu osmosis no llega. Soy muy desinformado. Hazte ver, hazte ver.